Y los aplausos son para el cariñosito del arpa, tu castorcito. Eran dos hermanas que a mí me quisieron, y las dos tenían corazón sincero. Hasta por mi suegra yo soy tan querido, será porque también a ella la quiero. Dentro de mi pecho tengo dos claveles, una colorada y otra rosadita. Y la colorada es mi enamorada, y la rosadita es mi puñadita. ¡Qué lindos recuerdos! ¡Nos vamos al Perú! ¡Nos vamos al Cusco! Dentro de mi pecho tengo dos claveles, una colorada y otra rosadita. Y la colorada es mi enamorada, y la rosadita es mi puñadita. ¡Qué buena moza, mi cuñada, más bonita que su hermana! ¡Si la ley me permitiera, con las dos me casaría! ¡Qué buena moza, mi cuñada, más bonita que su hermana! ¡Si mi cama fuera grande, con las dos me dormiría! ¡Ay, qué bonito! ¡Tota Bolivia! ¡Tota Bolivia! ¡Tota Bolivia baila! ¡Tota Bolivia baila! ¡Y canta! ¡Es tan chunda canción! ¡Que va directo! ¡Que va directo a tu corazón! ¡Otrita! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Inmovilito! ¡Despacito! ¡Eso! 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 ¡Muy buenos días! ¿Cómo te lo hicieron? ¿Bien? ¿Vos eres el cholo del grupo, no? ¡Si! ¿Cómo tocas? ¿Esto es? ¡Seco! ¡Tascale! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Ahí nomás! ¡Ay, Ucamat! ¿Qué tiempo ya estás tocando? ¡Desde los 6 años! ¡Desde los 6 años! ¡Pero tu papá me estaba echando desde la barriga de la mamá estaba tocando! ¿Eso sí? ¿Eh? ¡En la barriga de la mamá estaba tocando, dice! Solo pateabas, ¿no? ¡Qué lindos recuerdos! ¿Quién se la comió la lengua? ¿El ratón? Sí ¿Cómo estás, IAM? ¿En qué curso estás? ¡De cero! ¡De cero! ¡De cero, ¿no? ¡De cero ya! ¿Qué tiempo ya estás tocando? ¡Desde los 6 años! ¡Desde los 6 años! ¡Desde los 6 años, ¿no? ¡Ah! ¿Es fácil? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién te ha enseñado? ¿Solito has aprendido? ¡Sí! ¿Solito, no? ¡Sí! ¿Has visto a tu papá, a tus amigos? ¿No lo tocan, no? ¿No lo tío? ¡Sí! Bueno, mandaremos saludos a la mamá! ¡Salud es para mi mamá! ¿Dónde se llama mamá? ¡Salud es para mi mamá, Lourdes! ¡Lourdes! ¡Aquí estoy velando, ya está de mar, nadie lo web! Estoy con el Castorcito, ¡mira! ¿No lo querés? ¡Ayúkamas! Está escuchando un, ahre comes the, avTF you! ¿Has visto had's back to water? Bueno. Hermano Castorcito. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, muy buenos días hermano, muy buenos días a todo Bolivia, a toda la audiencia que te tienen siempre presente, muchas gracias hermano Freddy, el día de hoy estamos aquí, gracias por la invitación, gracias por la cobertura y muchas gracias por ese cariño hermano. ¿Ya tú, qué tiempo ya tocando el arpa hermano? La verdad yo tocando ya unos 20, 25 años ya, jovencito ¿no? el arpa, dominó distintos instrumentos también. ¿Por qué alcanza a ti hermano? Es un apodo que me dieron a mí los amigos así, cuando era changuito así como, mi hijo, mis amigos me decían Castorcito, eres un castor por los dientecitos chiquitos ¿no? Y de eso ya me quedé con eso y siempre recordando también a Castorcito y los cariñosos del arpa. Será pues porque comías mucho maíz, mucha madera, tronco. Mucha madera, tronco, porque allá en Cusco tenía pues choclo ¿no? Hay bastante choclo en allá, bastante choclo, sí. Ahí comiendo el choclo, pero sin queso, sin queso, claro. Bueno, no solo los granos sino que el palito que tiene ¿no? Eso ya lo botaba ya. Adiós hermano. Ya ven, un tema éxito de todo el año que has tenido hermano. Tenemos bastantes temas, ahorita en la grabación 10 temitas tenemos, está en YouTube, está para poderlo bajar. Ahí tenemos temas dedicados a los choferes, tenemos temas dedicados por ejemplo para, los recuerdos también ¿no? Del maestro Lucio Tomás Pacheco, también tenemos sus temitas, lo cual el día de hoy lo estamos tocando solamente sus temas. En especial en ti digamos, un tema que te ha gustado, que te ha llegado al corazón, que tú andas interpretando. Ah claro, el temita que saliendo de Lima recorre tu nombre, llegando a Santa Cruz me puse a llorar. Ese temita hermano, yo creo que a muchos le ha llegado al corazón ¿no? Claro, identifica porque todos salimos a veces de nuestro lugar y vamos a muchos lugares ¿no? Las personas que quieren deleitar hermano Cazorcita ve los números. Claro, aquí en Bolivia hermano estamos con el número 74007855, el trato lo hacemos personalmente, entonces tenemos también equipo todo completo para todo tipo de evento, que sea en la casa, sea en local, para todo hermano. Estamos, sí, trato y contra todo hermanito. Reiteraremos el número, 74007855. 7500. 7500. Bueno, esta tarde ¿dónde estamos hermano? Esta tarde estamos de la Plaza La Paz, ahí a los cuadros local Megatron si no me equivoco, estamos en un matrimonio, no lo tengo ahorita a la mano, estamos en un matrimonio, ahí vamos a tocar esta tarde hermano. Después del matrimonio nos vamos pues a la rotucha de nuestro hermano Jorge. Listo hermano, vamos a rotucharlo todito al Jorge, peladito hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque el peluquero le había cortado poquito nomás. No sé, se había malogrado su tijera del peluquero, si se había motosado en el primero, por eso, por eso y así lo ha dejado. Después del matrimonio. Claro, después hacemos una rotucha hermano, padrino Freddy Poma. Ahí está, a ver Jorge vente para acá, ahí está nuestro amigo Jorge, no mira, se ha asustado o los cabellos, no sé cómo dice el peluquero, se lo ha motoseado la tijera. Se ha arruinado su tijera y su máquina, pues no ha podido cortar, sí pues hermano. Es que tú también te habías dormido en la calamina, ¿no? Sí pues, ahí me había estado durmiendo, haciéndome charque. A ver, ¿qué tiempo ya está animando hermano Jorge? Ya voy ya casi dos años aquí empezando recién también, claro aquí con la familia, con la familia hemos empezado y ahí también empezamos a seguir creciendo poco a poco ahí con mis hermanos y mi papá. Claro, tú tienes que seguir creciendo. Sí, me falta. Me falta un poco más, ¿no? Sí, sí, claro. En ámbito artístico pues. Claro, obviamente, falta bastante, bastante experiencia, falta todo, pero siempre estamos con los ánimos, siempre estamos también con todas las ganas de salir siempre adelante y de mostrar también el talento que tenemos. Y de mostrar siempre que estamos para servir también de la gente. A ver Jorge, coméntenos, ¿cómo se llama el peinado pues? Por ahí nomás yo me animo. Estos se llaman dreads o rastas, o rasta, dreads o rasta, cualquiera de los, es para un rastafari. No, parece gallo, dice, ¿no? Sí, que pisa muchas gallinas. Bueno Jorge, éxitos. Muchas gracias hermano, igualmente, gracias por la invitación. Siempre felices de estar aquí compartiendo la buena música, siempre felices de alegrar a la gente también. Ahora sí, esta tarde estamos en un matrimonio. En un matrimonio allá por la Plaza La Paz, estamos para amenizar ahí el acontecimiento, vamos a estar con toda la energía, con toda la alegría siempre. Eso es bueno. Bueno, ahora sí, Castorcito está con nosotros, Benjamín, ¿no? Ah, está el Benjamín, el Cholito Benjamín, va a decir ahora, ¿no? Junto con nosotros bailando. Bueno, ahora sí, ¿qué temita nos deleita, hermano? Vamos a tocar el segundo temita que es, todos se admiran. Todos se admiran de vos, porque, ¿cuántas cuerdas es? Treinta y seis cuerditas. Treinta y quinto, capos, treinta y seis cuerdas, ¿no? Todos se admiran de él, del Castorcito. Y interpretando los temas que dice, recuerdo tu nombre, todos se admiran. Mi cuñadita también estará tocando. Bueno. Samuel Mesa, el popular Castorcito de Pampío. Douglas, en el bajo, ¿dónde está Douglas? Ahí está el Douglas. Jorge, el popular gallito. Rodrigo Mesa, en la batería, donde agujereba las ollas de su mamá. Benjamín Mesa, el que pateaba en la barriga de su mamá, también está junto con nosotros. Castorcito y los cariñositos del arpa. Adelante, maestro. Sentimiento. Porque te cantamos con el corazón. Cariñosito del arpa. Bolivia te escucha. Bolivia te quiere. ¡Vale Castorcito! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di. ¿Cómo no me admiro yo si otros hacen peor que yo? Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di. ¿Cómo no me admiro yo si otros hacen peor que yo? Al fin todo se acabará, al fin todo terminará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. Al fin todo se acabará, al fin todo terminará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. Nos enrumbamos. Nos enrumbamos. Hasta la tierra linda. Yunga. 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 La carretera más peligrosa del mundo. Caraná. Yunga. Caraná. Yunga. Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Yo tuve las esperanzas de tenerte hasta el fin Tú sola tienes la culpa de haber perdido mi amor Yo tuve las esperanzas de tenerte hasta el fin Tú sola tienes la culpa de haber perdido mi amor El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por ti negra ¿En qué brazos te quedará? El hilo de mi destino ¿A dónde te llevará? Lo que siento es por ti negra ¿En qué brazos te quedará? ¡Lindos recuerdos! ¡Siempre bailando! ¡Hijo sano! ¡Hijo sano! Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 con el cariñosito, el arba. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Mamba, sucre, montosí. Mamba, sucre, montosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Tema, mientras rigt удар expressive haste, yomembosí, oruro, que bonito, zapateadito, 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 zapateadito. Hermano, esse tema, por qué? Recordando do teu nome, por que hermana isso é esse caso? É que quando estamos longe gente, importa, sempre nos recordamos de os nomes de nossos amorcitos perdidos, passados. De nossas exes. Claro, de nossas exes, pero não é que falarmos muito porque senão todos me van a gralhar. secreto no más secreto no más si ya se escucha ya están para recordando de tu nombre adelante todos los rincones de mi querida Bolivia se escucha estas canciones va para ti con cariño el gastorcito saliendo de Lima recordé tu nombre llegando a Santa Cruz me puse a llorar pregunté a la vecina que es lo que había pasado ella llorando me dijo que te habías casado eso de mi retrato cuidado que lo pierda guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvide y si no lo quieres dígale a su marido este periaco si no antes tanto lo amaba en el Perú nos vamos hasta la ciudad imperial buscó ahí nos espera Santiago Mesa Agrippina Bautista familia Mesa Bautista eso de mi retrato eso de mi retrato cuidado que lo pierdas guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvide y si no lo quieres dígale a su marido este fue mi amor cifro al que tanto lo amaba ay que lo haré que lo haré con esa mala mujer matarla no puedo menos olvidarla ay que lo haré que lo haré con esa mala mujer matarla no puedo menos olvidarla oye ay que panito así se baila así se goza Bolivia ese pasito chévere chévere ese pasito chévere chévere ese pasito chévere chévere así, así, así así llegamos a la provincia Gualberto Villarroel para la mina Chacarilla Alejandro Javier salud, salud dale constru ¡eh, eh, eh! nos vamos Bolivia gracias el cariñocito de Lerpa el castorcito